Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este sábado 19 de octubre 2024. En la imagen de satélite estamos observando una fusión en cuanto a los fenómenos atmosféricos que estarán incidiendo durante las próximas 24 horas. Algunos directamente, pero otros de manera indirecta porque no estarán llegando hasta República Dominicana. Así que vemos cómo las ondas tropicales siguen moviéndose y acercándose al territorio nacional. La onda número 47 ya estará incidiendo directamente en las condiciones meteorológicas de República Dominicana durante las próximas horas. Pero vemos cómo también un frente frío se ha tornado estacionario al norte de la región del Caribe, donde empezará a debilitarse. Pero, ¿por qué este sistema frontal no llegará directamente a República Dominicana? Hay varias razones. La primera de ellas es que no es tiempo de que los frentes fríos puedan acercarse tan al norte del Caribe en el mes de octubre. Segundo, esta onda tropical estará impidiendo que el sistema frontal avance hacia nuestra zona de pronóstico. Y el tercer factor, el frente frío está unido a un sistema de baja presión en la costa este de Estados Unidos que se moverá hacia el Atlántico Norte. Por lo tanto, no tendremos la influencia directa del sistema frontal, pero sí, desde ayer, hemos tenido la incursión de núcleos nubosos asociados con esta onda tropical que ha sido el disturbio vigilado en los últimos días y que ha perdido la posibilidad de convertirse en un ciclón tropical. Para hoy se espera la producción de lluvias entre moderadas y fuertes en gran parte del territorio dominicano. Mañana seguiremos bajo la influencia de la onda, aunque ya empezará a moverse hacia el oeste. Y mientras tanto, una vaguada se establecerá durante las próximas 24 a 48 horas al noreste de República Dominicana. Y por su influencia, tendremos la extensión de estos periodos lluviosos más allá del fin de semana. Es decir, que todavía hasta el lunes o hasta el martes tendremos periodos lluviosos en nuestro país. Vamos a ver el modelo de pronóstico para nuestro país para ver qué presenta en República Dominicana. Y de manera especial, un firmamento parcialmente nublado en sentido general, pero por los efectos de la onda tropical que ya se acerca al territorio nacional, podríamos ver algunas precipitaciones moderadas hacia el noreste, hacia el sureste, también en zonas del este y algunas comunidades del norte. Por el momento no serán precipitaciones de importancia, pero también podrían desarrollarse algunas descargas eléctricas. Cerca del mediodía, las condiciones atmosféricas presentarán un firmamento parcialmente nublado en sentido general, ligeros chubascos hacia el noreste y también hacia la región norte y parte del noroeste, debido a la misma circulación de este fenómeno atmosférico de la onda tropical número 47. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, aumentará la sensación térmica en todo el territorio nacional. Estaremos recibiendo abundante humedad desde el mar Caribe y los efectos de la onda será suficiente para incrementar la nubosidad hacia el este del país, hacia el noreste, hacia el norte, hacia la cordillera central, noroeste, zona fronteriza y algunas comunidades del suroeste donde podrían ocurrir algunas precipitaciones. Al final de la tarde tendremos en pronóstico un aumento de las lluvias. Aquí se estarán activando las precipitaciones, primero por el contenido de humedad que estará llegando desde el mar Caribe, segundo por la presencia de la onda tropical y tercero por las temperaturas calurosas sobre tierra y también en la región marina. Es por eso que tendremos un aumento de las lluvias hacia el noreste, hacia zonas del este, también hacia el norte, noroeste, cordillera central, zona fronteriza y hacia el suroeste. No se descartan algunas descargas eléctricas y posibles ráfagas de viento hacia el norte y hacia el noroeste del país. Y para la noche el pronóstico presenta para República Dominicana la concentración de los aguaceros más fuertes hacia el norte, hacia la zona montañosa de la cordillera central, también la septentrional incluyendo el noroeste y la zona fronteriza. Mientras tanto, hacia el noreste y parte del sureste podríamos tener un firmamento parcialmente nublado sin descartar la ocurrencia de algunos chubascos. Pero vamos a ver el pronóstico extendido. Mañana tendremos todavía los efectos de la onda tropical, aunque ya el sistema empezará a alejarse de nuestra zona de pronóstico. Los efectos de la vaguada ubicada justo en la región del Atlántico tendrá suficiente impulso para así aportar periodos lluviosos, especialmente hacia el litoral caribeño. Pero las precipitaciones más fuertes estarán concentradas hacia el noreste, también hacia el norte, noroeste, cordillera central y hacia la zona fronteriza. El lunes, al inicio de la próxima semana laboral, se mantendrán las precipitaciones. Es todo por los remanentes de la onda tropical y la influencia de la vaguada al noreste del país. Así que tendremos en la tarde y durante la noche la ocurrencia de lluvias moderadas hacia el sureste y hacia el sur. Pero las precipitaciones más fuertes estarán concentrándose hacia el norte, noroeste, zona fronteriza, cordillera central, también hacia el suroeste del país con descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento. El martes, el pronóstico sigue anticipando la influencia de la vaguada, así recibiendo abundante humedad desde el mar caribe hasta el territorio nacional. Y los periodos lluviosos estarán presentes en la tarde y durante la noche, especialmente hacia la región del Cibao, donde podrían desarrollarse fuertes precipitaciones con descargas eléctricas, igualmente algunas ráfagas de viento, así hacia el sureste, hacia el sur y hacia el suroeste, podrían permanecer estas precipitaciones. Y para el miércoles el pronóstico presenta para República Dominicana todavía los efectos de la vaguada aportando periodos lluviosos en gran parte del país, pero las lluvias más fuertes hacia la región del Cibao. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 35 de la mañana se ocultará esta tarde a las 6 y 14 pm. Tendremos 11 horas con 39 minutos de luz solar. La luna con su salida a las 8 y 6 de esta noche se ocultará mañana a las 9 y 54 de la mañana. Está en fase menguante con 94% de su superficie visible iluminada. La temperatura mínima para hoy, 24 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 33 grados, con una sensación térmica de 40 grados Celsius. El contenido de humedad de 86%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado. Ilumina las y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular a tu lado siempre. H H H H H ¡Suscríbete al canal! La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías. Y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana. Acelerando el futuro de la energía juntos.